No digo que encontremos alguna excepción, pero casi siempre por lo general han sido personas con un gran sentido del Estado. ¿Un gran sentido del Estado? ¿Por qué? Porque es una cartera sumamente importante, en la que, como ha dicho el señor Corcuera, uno no puede hacer política partidaria, no puedes ejercer como un sectario, no puedes hacer como portavoz de la secta. En este caso, el señor Marlaska está abajo del todo, los ministros del interior siempre han tenido una gran popularidad en España. Y el señor Marlaska ha perdido todo ese prestigio que han tenido los ministros del interior. Y él solito se lo ha ganado todo, porque efectivamente está ejerciendo de sectario, está ejerciendo como portavoz de un grupo al que él pertenece, y que no debería hacer ese papel simplemente por el hecho de que él pertenece a ese colectivo, que ya sean otros los que defiendan a ese colectivo. Y sin embargo, él está ejerciendo ahí como activista, en efecto. Pero lo peor, lo está haciendo manipulando la realidad, subvirtiendo lo que está ocurriendo, presentándonos las cosas como no son. Es muy grave que cuando tienes una información, porque te la ha facilitado la policía, diciendo, oiga, cuidado que esto no está claro que sea así, y tú sales con un discurso y directamente apuntas a Vox. Y tiene razón el señor Corcuera, cuando dice que efectivamente, claro, es que el discurso que hace la gente de la izquierda, no digo todo el mundo, porque generalizar tampoco es bueno, pero muchos de estos dirigentes es un discurso de odio. Efectivamente, ellos pueden decir lo que quieran, ellos pueden decir, fascista, estás en nuestra lista, y tantísimas cosas, y hacer escraches. Y el señor Iglesias podía hacer escraches. Ahora, no haga usted un escrache contra el señor Iglesias, porque eso ya, entonces usted está incurriendo en un delito de odio.